Esta canción que vamos a cantar ahora para terminar Por hoy Por hoy, no se olviden que somos eternos Vamos a estar un rato largo por acá Así que ya sería mejor que empezáramos a andar bien con la vida De acá no se va nadie Esta canción alguien la tenía que escribir Y la escribió la mujer, la mujer exacta Violeta Parra, porque esta canción es una oración Andrés, maestro Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma De lo que amo tanto Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos Con ellos anduve Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Y la casa tuya Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando veo al vuelo Tan lejos del malo Cuando mingo el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distinto Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman Mi canto Y el canto De ustedes Que es el mismo canto Y el canto De todos Que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Aplausos Aplausos Aplausos